Música Ha sido largo el viaje, pero al fin viene Muy largo este viaje que no se detiene, este viaje que continúa El viaje de nuestras vidas y a Dios gracias por este viaje en el que Dios nos ha ubicado Porque la vida es, con todas sus facetas y con todas sus circunstancias La vida es muy hermosa, digna de ser vivida La vida es muy bonita, creada por nuestro buen Dios Para poder hacer dos cosas en nuestras vidas La primera de ellas, bendecirnos La segunda de ellas, hablarnos al corazón Hablarnos al corazón, bendecirnos, bendecirnos, hablarnos al corazón Y no detenerse en este proceso de transformación divina Que quiere adelantar y de hecho está adelantando en la vida de cada uno de nosotros Porque nos está participando de su amor, de su gozo, de su paz, de su paciencia De su benignidad, de su mansedumbre, de su cumplanza, de su sabiduría Y es que Él es maravilloso porque nos ama, quiere transformarnos para vernos más hermosos Yo he dicho que Él quiere tenernos como la gallina En los polluelos debajo de sus alas, en su presencia Y a medida que sucede eso nos va transformando para que nos parezcamos más a Él El apóstol Pablo dice por allá en Efesios Dice hasta que todos lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo Se va formando esa imagen, esa semejanza del Señor en nosotros Y finalmente quiere llevarnos a su presencia en el reino de los cielos Es así, mientras estamos allá Pues Él va adelantando otras cositas acá, otros pendientes en nuestras vidas Que falta completar Y en eso estamos, en esos procesos estamos Recibiendo palabra, para recibir sabiduría Para saber qué hacer a cada paso del camino Porque simplemente somos eso Polvo de la tierra y barro en sus manos Él es el alfarero Y Él quiere direccionar nuestras vidas y decirnos cada día Cómo es, qué es lo que hay que hacer y cómo es que hay que hacerlo En todas las áreas de nuestra vida Vamos a mirar este asunto de David Que me tiene desde hace más de 20 años sorprendido Y cada vez que voy a la Biblia descubro cosas nuevas Ayer decíamos que la oveja no tiene cómo defenderse Y es la reflexión que hemos venido haciendo hasta acá No está equipada para defenderse y mucho menos para atacar Entonces, por eso es que el salmista David dice, declara Que debemos confiar en Dios Que tenemos que esperar en Él Que tenemos que esperar y confiar en Dios Confiar y esperar en Dios Que eso tiene recompensa Eso lo dice Él ya en sus últimos En las postrimerías de su vida En sus últimos días de vida Joven fui y he envejecido Y no he visto justo desamparado Y le añade a esto ni su descendencia Que me indique pan Entonces, este David escribe los salmos Y en los salmos nos da pinceladas De cómo fue en la vida de Él Y quedó establecido ahí Este libro de los salmos es el más extenso de la Biblia Pero hay varios escenarios frente a esto Cuando uno espera en Dios El primer escenario es que Dios hace su obra él mismo Entonces, frente a las batallas de David Siendo específicos con este tema De que lo atacan a uno Y uno no tiene cómo defenderse Y mucho menos cómo atacar Pues Dios mismo hace su obra Entonces, había ocasiones en que la tierra temblaba Había ocasiones en que venían avispas Habían ocasiones en que habían rumores Y como un tropel de caballos Como que se escuchaba a la distancia Que venían refuerzos para David Y los enemigos veían cosas Y despavoridos huían Eso sucedía Pero no había nada Era simplemente que esto traía caos y confusión Sobre los enemigos de David Y ellos tenían que huir Y en la huida David los atacaba En la huida Podía suceder que venían montones de piedras De rocas En estas laderas En estas montañas Y bueno, pasaba de todo El asunto es que esa es la obra de Dios Esa es la obra de Dios Cuando Dios mismo actúa Por eso tenemos que orar Porque hay un escenario Es que Dios mismo actúe Tenemos que permitirle a Dios actuar Porque si nosotros nos aceleramos Estaríamos dañando ese espacio maravilloso Ese proceso maravilloso Que Dios quiere adelantar Donde Él mismo interviene Por eso es que hay que esperar en Dios Cuando uno espera en Dios Uno ve cómo sucede el asunto Y uno dice Hay Dios directamente obrando Entonces el primer escenario Es cuando uno se acelera Y no permite que Dios haga su obra Él mismo El segundo escenario Es cuando Dios obra Utilizando a otros en nuestra defensa Recordemos que somos ovejas Y no tenemos cómo defendernos Y no tenemos cómo defendernos a nosotros mismos Por eso debemos orar Pero al orar puede suceder algo Que Dios actúe Él mismo O actúe utilizando a otros Esto es rarísimo Pero puede suceder Puede suceder que Dios utilice a otras personas En nuestra defensa Entonces sucedía aquí O sucede Lo que voy a poner como ejemplo Al rey Ezequías Ezequías comenzó mal Y se fue arreglando En medio de las dificultades Porque lo estaban invadiendo los asirios Y comenzó mal Porque comenzó entregando el oro del templo Y comenzó entregando el oro del palacio real Y terminó entregando hasta Desarmando hasta el templo de Dios Para terminar de pagarle A este sinvergüenza Que lo había invadido Que era el rey de Asiria Pero el tipo después En medio del asedio Cuando el rey no se va El rey de Asiria no se va Seráquerib no se va Y le manda a otros tres generales Ahí para que se le acantonen Ahí y le hagan la encerrona Para presionarlo en el sitio Que se hizo a Jerusalén Que duró mucho tiempo Este Ezequías le pide al profeta Isaías Que ore por la nación Y que ore por él Y cuando Isaías ora Se levantan unos ejércitos extranjeros Por allá en las fronteras de Asiria Y entonces tienen que irse a pelear allá Y aunque dejan una comisión ahí De soldados y de general Sí, de soldados De oficiales o oficiales tal vez Asediando a Jerusalén De toda manera Lo que quiero recalcar ahorita Es que hay unos ejércitos extranjeros Que atacan a Asiria Por la oración de Isaías O sea, Dios utiliza a otros Para en respuesta a nuestra oración Defendernos también a nosotros Entonces tenemos tres escenarios Nosotros somos ovejas Y no podemos nosotros mismos Defendernos Porque no tenemos cómo Pero para eso está la oración Cuando oramos Entonces Dios mismo nos defiende O en un primer escenario O en un segundo escenario Utiliza a otros Para que nos defienda Y crearle circunstancias adversas A las personas Que nos están atacando Y es una manera De defendernos nosotros también Pero viene un tercer escenario Que es el escenario Donde aquí va a ser Mucho más énfasis Porque es el escenario Cuando Dios nos utiliza A nosotros mismos Para la defensa nuestra Con la conciencia De que no somos nosotros Defendiéndonos Sino que es Dios mismo Defendiéndonos a nosotros Y este es el proceso Más Más Digamos Complicado Porque cuando Dios obra Pues perfecto Ahí solo tenemos que seguir orando Y darle gracias a Dios Y ahí no intervenimos nosotros En el segundo escenario Es que cuando Dios utiliza A otros Pues perfecto Ahí solo tenemos que seguir orando Y dándole gracias a Dios Pero en este tercer escenario Que es cuando Dios nos utiliza A nosotros mismos Para la defensa nuestra Es el escenario más complicado Porque nosotros Debemos permanecer orando Pero tan intensamente Que sabemos Y estaremos seguros Que es el quien tiene el control Y le daremos la gloria a el Y siempre estaremos dispuestos A confesar Que es el quien está haciendo la obra Y quien la seguirá haciendo No nosotros Entonces yo quiero que vayamos Al capítulo número 35 Del libro de Salmos Capítulo 35 Del libro de Salmos Dice acá La Biblia Plegaria pidiendo Ser librado De los enemigos Dice la Biblia El versículo número 1 Del capítulo 35 De Salmos Versículo número 1 Dice disputa o Jehová Con los que contra mí contienden El tipo tiene clarísimo Que quien tiene que pelear Por él es Dios Pero él es soldado Él es en ese momento Ya rey Él es comandante En jefe de un ejército Y el tipo la tiene clarísima El tipo dice Señor Sana pelear Pero sabiendo Que lo puede utilizar Él mismo Él la tiene clara Pero él tiene claro Que es Dios ¿Por qué lo digo así? Porque podemos Confundirnos Por el camino Y al final Intentar hasta Cobrar venganza Y de eso No se trata Hay un momento Donde nosotros Estamos Haciendo la voluntad De Dios Y no podemos Pasar a hacer Nuestra voluntad Con la excusa De que Dios Está utilizándome A mí Esa es una línea Muy delgada Que no podemos Violentar Es complicadísimo Esto Y siempre Si nos dejamos Dirigir Y tenemos La humildad Necesaria Y estamos Orando Con un grado De intensidad Muy fuerte Por el conflicto Que tenemos Y incluso Hasta orar Por esa persona Que nos ataca Para que el Señor La cambie Y la haga Desistir De su parecer Y la transforme Y para que Dios Ponga su mano Poderosa Sobre ella Y la moldee Y para que Dios Bueno Que se yo Es El secreto Está en Mantenernos Orando Tan intensamente Que sabemos Que es Dios Quien está Obrando Y va a hacer Tres cosas Al mismo tiempo Va a obrar Número uno Va a obrar Él directamente Y está obrando Él directamente En circunstancias En situaciones Está utilizando A otras personas En medio De esta situación Y ojo Aquí es donde Está el peligro Y nos está Utilizando a nosotros Que tengamos La capacidad De entender Que Dios Puede incluso Utilizarnos A nosotros mismos Para nuestra defensa Pero con la conciencia De que es Dios Quien lo hace Y él tiene el control Ahí tenemos Que orar mucho David dice En el versículo En el capítulo 35 Disputa O Jehová Con los que Contra mí Contienden Pelea Con los que Me combaten Mire esto Esto es una cosa Loquísima Porque Vienen ejércitos Ejércitos Yo decía Que a David No lo atacaba Un ejército Lo respetaban Tanto Que se unían Dos o tres O cuatro ejércitos Para atacarlo Y el tipo Está elevando Aquí en el Salmo 35 Una plegaria Pidiendo ser Librado De los enemigos Ni siquiera Pidiendo la destrucción En una primera instancia Sino ser Librado O sea Defiéndame Y no permita Que me toquen Y que me hagan daño No permita Que me perjudiquen Y él comienza Diciendo Pelea Tú Señor O sea Disputa O Jehová Con los que Contra mí Contienden Pelea Contra los que Me combaten Echa mano Al escudo Y al pavés Y levántate En mi ayuda Él ve a Dios Como un soldado Más dentro Del ejército En esta oración Él ve a Dios Como un suboficial Más dentro Del ejército En esta oración Él ve a Dios Como un oficial Más dentro Del ejército Que tiene que Atalajarse Que tiene que Echar mano De las armas Como cualquier soldado Es una cosa Loquísima Pero lo que Le está pidiendo Con esta oración A Dios Es Señor Entra tú En el campo De batalla Como un soldado Más Como un suboficial Más Como un oficial Más Y pelea Señor Pelea por mí Pelea por la nación Dice Y levántate En mi ayuda Oiga El versículo 3 Esto es una locura Imagínese usted A Dios En este contexto Saca la lanza Y cierra Contra mis Perseguidores Di a mi alma Yo soy tu salvación O sea El asedio Es tanto El ataque Es tan duro Las circunstancias Son tan difíciles Que él está Clamando Que Dios Realmente Entre Y se haga real En el campo De batalla Esa es la oración Versículo 4 Sean avergonzados Y confundidos Los que buscan Mi vida Sean vueltos Atrás Y avergonzados Los que mi mal Intentan Sean como el tamo Delante del viento Y el ángel De Jehová Los acose Sea su camino Tenebroso Y resbaladizo Y el ángel De Jehová Los persiga Porque sin causa Escondieron Para mí Su red En un hoyo Y sin causa Acabaron Hoyo Para mi alma Todas las trampas Y las altimañas Que hacen Nuestros enemigos Procurando Nuestro mal Versículo Número 8 Véngale El quebrantamiento Sin que lo sepa Y la red Que él escondió Lo prenda Miren Las trampas De nuestros mismos Enemigos Para nosotros Serán Para ellos O si quiere decir Que la circunstancia El comentario Todo este Todo esto Que Urden En contra nuestra Y que preparan Para que caigamos ahí Que Dios Lo guarda David pide Que Dios Lo guarde De caer ahí Y que Dios Haga que ellos Mismos Caigan en sus mismas Trampas En sus mismas Altimañas En sus mismos Juicios En sus mismos Chismes Si se quiere Si Que los haga Quedar avergonzados Con quebrantamiento Caiga en ella Versículo 9 Dice Entonces Entonces mi alma Se alegrará En Jehová Se regocijará En su salvación Y todos mis huesos Dirán Jehová Quien como tú Que libras Al afligido El más fuerte Que él Y al pobre Y al menesteroso Del que le despoja Hasta ahí Vamos a hacer La lectura Hoy Yo les dejo La tarea De que ustedes Terminen de leer El salmo 35 Allá en su casa Pero lo que quiero Decir con todo Esto es Que Dios puede Utilizar Tres escenarios Los tres Al mismo tiempo O puede utilizar Uno de los tres O puede utilizar Dos de los tres Como él Quiera en su soberanía Lo que nos Corresponde a nosotros Es siempre Orar Cuáles son En los escenarios Es que Dios Hará su obra Él mismo En un segundo Escenario Es que Dios Utilizará A otras personas Para defendernos Recordemos Que una oveja No tiene como Defenderse O un tercer Escenario Que a mí me parece El más complicado Porque Ya estaremos Inmiscuidos Nosotros mismos Ahí Es que Dios Puede utilizarnos A nosotros mismos Para nuestra Propia defensa Es interesante Eso El primer Escenario No es tan complicado Un terremoto Como pasaba Con 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 David Avispas Un rumor De caballos De ejércitos Que venían A apoyar A David Pero que Esto hacía Que los enemigos Huyeran Y en ese escenario Pues a Dios Gracias Ahí Sencillo Es Dios mismo Obrando Ahí Dale gracias A Dios Y ya En el segundo Escenario Dios utiliza A otras personas Y yo Si Otras personas Para que nos Defiendan Sencillo Dios está utilizando A otras personas Para defendernos Eso sucede También Cuando oramos Eso pasa El tercer escenario Es que Utilizarnos A nosotros Mismos Ahí tenemos Que ser Muy cuidadosos Ahí es donde Más tenemos Que orar Ahí tenemos Que ser Conscientes Que si Dios Que si Dios Nos utiliza A nosotros Va a ser Bajo la dirección De él Que si Dios Nos utiliza A nosotros No 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 puede Haber apasionamiento De parte nuestra De mezclar Intereses egoístas Nuestros Emociones Emociones humanas En este asunto Sino Más bien Siempre Orar Y decirle Al señor Dirígeme Señor Y que En este proceso Seas tú Tomando El control De mis emociones De mis sentimientos Y que No se me vaya La mano Y que No Haya nada Humano En esto Sino que Seas tú Tomando El control Absoluto Y total Oiga La gente Nos verá A nosotros Pero nosotros Sabemos Que es Dios Quien está Haciendo la obra Nuestro deber Es darle A él Todo el reconocimiento Públicamente Y esto Lo que pretende Es desarrollar Fe En la vida De las personas Que nos rodean David lo tenía Clarísimo Cuando enfrentó A Goliat Este pasaje De la Biblia En Goliat Dice David En el capítulo Diecisiete En el versículo Cuarenta y cinco Eso está En la página Trescientos Cincuenta Y siete Ciento ochenta y cinco Perdón De las Biblias Que distribuí David le dice Al filisteo Tú vienes a mí Con espada Y lanza Y jabalina Mas yo vengo A ti En nombre De Jehová De los ejércitos Y el tipo Estaba orando Y sabía Que Dios Lo iba a utilizar A él A este punto Es que quiero Que lleguemos Porque Dios hubiera Podido utilizar A otros Pero en este caso Lo utilizó Fue a él Y David Es consciente Que lo está Utilizando A él Y lo Confiesa Públicamente Dice Tú vienes A mí Con espada Y lanza Y jabalina Mas yo vengo A ti En nombre De Jehová De los ejércitos El Dios De los escuadrónes De Israel A quien Tú has provocado Jehová Te entregará Hoy en mi mano Él tiene claro Que es Dios El que está Haciendo la obra Que no es Ningún No es él Como persona El que está Frente al campo De batalla Simplemente Sino que Dios Lo está respaldando Que Dios Lo llevó allá Y que Dios Está haciendo La obra Jehová Te entregará Hoy en mi mano Y yo te venceré Y te cortaré La cabeza Y daré hoy Los cuerpos De los filisteos A las aves del cielo Y a las bestias De la tierra Y toda la tierra Sabrá que hay Dios En Israel Oiga Y aquí le dice A toda la nación A los israelíes Y sabrá Toda esta congregación Que Jehová Nos salva Con espada Y con lanza Porque de Jehová Es la batalla O sea Esto lo que hace Es desarrollar fe Lo que Dios Busca Con todos Estos procesos Es que La fe De nosotros Se avive Pero avivar La fe De nuestros hijos Avivar la fe De nuestros vecinos Avivar la fe De nuestros conocidos De todo este negocio De esperar en Dios Al final Lo que resulta Es el activo De la fe Vivo En el corazón Que usted Siempre Siempre Y a las personas Cuando vengan A dar una palmadita En el hombro Cuando vengan A felicitarnos Cuando venga El reconocimiento Nosotros tenemos Que dirigir La mirada De las personas A Dios Y decir No, no soy yo Es Dios Actuando en mí Ah, le van a preguntar ¿Y cómo es eso? Entonces no La oración Usted dice Es que hay que orar Es que hay que orar Es que hay que orar Y en ese proceso La gente terminará orando De esto se trata Este asunto ¿Ya? ¿Por qué? Porque Vivimos en un mundo Incrédulo Y la única Ancla de fe Que queda Sobre esta tierra Pues somos Usted y yo Piénselo así Yo no veo Más personas acá ¿Sí? Pues hay más Obviamente que sí Pero como se trata De hacer este proceso Tan fuerte Y tan incisivo Nosotros debemos Es que Dios Me va a utilizar A mí Para derramar Su gloria Sobre mí Y cuando yo Tenga la victoria Sobre mi vida Entonces Lo confesaré A Él Lo confesaré A Él Lo declararé A Él Y muchas otras Personas Tomarán este ejemplo Mío Para seguir Ese mismo camino De fe Que usted y yo Hemos transitado Es así Es sencillo Y de hecho David Que era un tipo De oración Puso a toda La nación A orar Porque a través Del libro de los salmos Declara Que es Dios El que le ha dado Las victorias Y le enseñó Este principio divino A la nación Israelí Vuelvo y repito Esto El libro de los salmos Es el libro Más grande De la Biblia Tiene 150 Capítulos Y no es casualidad Que un libro Como el libro De salmos Que está en la palabra De Dios Oiga Y que está como En la mitad De la Biblia Porque es así Que nos habla De que todo El centro De nuestra vida El centro Del éxito Del éxito De nuestras vidas El centro Del logro De nuestras vidas Depende de la oración Es así Es sencillo Por eso Tenemos que orar En este escenario Cuando Dios Nos defienda Y quiera Y quiera utilizarnos A nosotros mismos Para defendernos Es cuando más Tenemos que orar Para Ser completamente Dirigidos por Dios Y para no mezclar Nada humano En esta defensa Todo tiene que ser divino Cerremos nuestros ojos Padre Gracias Gracias Porque siempre Nos defenderás Nosotros no tenemos Cómo defendernos Somos ovejas Pueblo tuyo somos Y ovejas de tu prado Tú eres nuestro pastor Contigo nada nos faltará Y aunque andemos En valle de sombra De muerte No temeremos mal alguno Porque tú estarás Con nosotros Oh Dios Eres tan maravilloso Con nosotros Que aderezas mesa Delante de nosotros Delante de nosotros Y delante de nuestros Angustiadores Y nos llenas de bendiciones Cada nuevo día Y nuevas son Cada mañana Con misericordia Y gracias Señor Por este 7 de abril Es un día maravilloso Único y especial Que creaste Para bendecirnos Aquí estamos Señor Levantamos nuestras manos Al cielo Y te decimos Gracias por este día Y hoy Queremos recibir Todo tu consentimiento Queremos recibir Todas tus bendiciones Señor Las que has preparado Para nosotros Y ya las tienen listas Oh estamos agradecidos Por lo que estás haciendo Con nosotros No importa Que tengamos peligros Alrededor No importa Que hayan personas A nuestro alrededor Que procuren nuestro mal No importa Que tan poderosas Sean esas personas Contigo Con nosotros Estás tú Conmigo Estás tú Con nosotros Estás tú Que eres el Todopoderoso Que hizo los cielos Y la tierra Y vas a defendernos Siempre Tú solo Si te place O vas a utilizar A otras personas Para defendernos Si te place Así lo puedes hacer Y gracias por eso Pero lo más maravilloso De este asunto Es que incluso Puedes utilizarnos A nosotros mismos Con derramando Tu gloria Y tu honra Y tu poder Y tu sabiduría Señor Como lo hiciste Con David Así también Lo puedes hacer Con nosotros Para defendernos A nosotros mismos Esto es glorioso Es investirnos De tu poder Es atalajarnos De tu presencia Para defendernos A nosotros mismos Que glorioso Es esto Señor Oh Dios Enséñanos A ser personas De oración Que hagan Dios Que te convenzan A ti Que hagan Que tu presencia Venga Sobre nuestras vidas Para que Nada ni nadie Pueda hacernos frente En todos los días De nuestras vidas Padre En el nombre glorioso De Cristo Jesús Nos entregamos a ti Nos ponemos en tus manos Y nos declaramos En bendición Para la gloria Y la honra De tu nombre En el nombre glorioso De Cristo Jesús Amén 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 Dios los bendiga Nos vemos mañana A las 5 de la mañana Me dice que me ama Cuando escucho llover Me dice que me ama Con un atardecer Lo dice sin palabras Con las olas del mar Lo dice en la mañana Con mi respirar Con mi respirar Lo dice en la mañana